Hola compadre, aquí estamos nuevamente cargando otro jueguito de Atari, en el jueguito del recuerdo y les traigo Choplifter, Brother Brown Software presenta Choplifter del año 1982 viejo el juego Your mission rescues the hostage la misión de este helicóptero era muy básica salir de la base norteamericana durante la noche y rescatar a todos los hostages que son los prisioneros de guerra yo me imaginaba que era en ese tiempo, puta, era la guerra de Vietnam porque yo, weón, cuando llegué a este mundo, puta, cuando había arrendado una película, Lerols, en ese tiempo siempre las películas de guerra eran de Vietnam, como desaparecido en Acción 1, desaparecido en Acción 2, las de Chuck Norris entonces cuando me ponía a jugar el Choplifter, pensaba que era como la misma volada, estaba en Vietnam, estaba en plena guerra entonces mi misión era manejar mi UH-1, los UH-1 eran esos helicópteros que eran de rescate o iban a dejar los soldados y tenía, weón, que rescatar a todos estos payasos, weón, que los habían atrapado los chinos, me imagino no me imagino otra historia, eso era lo que yo pensaba cuando era pendejo ¿de qué trata el juego, entonces? tenemos que ir a rescatar a los prisioneros de guerra y devolverlo a la base norteamericana que está ahí, weón, escondida durante la noche en alguna parte de la jungla, por así decirlo, en la bola ¿qué teníamos? partamos Fear Shorty, primera suerte ¿qué teníamos? teníamos ahí arriba, un HUD si se pueden fijar en esa barra café que está de aquí hacia allá tenemos tres colores con uno cero esos colorcitos, por ejemplo, los de color café nos indican los hueones que han muerto como se llama en Acción los Killing in Action que son, por ejemplo, los hueones que yo puedo matar aplastándolos con el helicóptero también puede ser el tanque que los mata unos aviones que les tiran misiles o unos satélites que se lanzan suicidas y los matan a todos esos serían los que están marcados con el color café los que están marcados con el color azul que está acá arriba acá arriba esos son los hueones que yo llevo en el helicóptero el helicóptero tiene una capacidad de tener 16 prisioneros de guerra o 16 hueones soldados arriba que es la capacidad máxima que tiene para transportar y finalmente acá arriba están los que ya están rescatados sería esa como pelotita con unas rayas que debe ser una pifia entonces vamos las misiones de noche ah, una cosa este es nuestro city limit, por así decirlo esto que está acá de aquí para allá lo hueones hay zona de guerra y de aquí para acá es mi zona segura es como la frontera, por así decirlo el helicóptero, hueón, lo podemos manejar ahí que está ahí si mantenemos apretado, se mueve hacia los lados para allá y para acá ya esta hueá me sirve si yo me pongo acá así, miren ahí puedo matar los tanques ya porque no hay unos tanques jugándome todo el rato no los puedo matar de esta manera no les llegan las balas de esta manera puedo matar a los aviones o a esos hueás como satélites que nos van a aparecer vamos avanzando entonces en nuestra misión de noche y ahí aparece un tanque, por ejemplo y ahí lo matamos y ahí están los prisiones de guerra, hueón, pidiendo auxilio puta, se echaron a dos ya como pueden ver allá arriba tenemos dos muertos y ahí ya tenemos tres porque ese hueón lo aplasté ya, vamos súbete lemmings mira el tanque como los mata, compadre ya, súbanse rápido el juego se tiende a pajear cuando aparecen muchos monos en pantalla o que le vamos a pedir pues si es un Atari es lo típico que pasaba en esos tiempos ya tenemos 11 hueones rescatados o sea, llegamos 11 arriba de nuestro helicóptero vamos a abrir estas son como las casas donde los hueones están atrapados ya vamos a matar ese tanque y vamos a abrir esta casita para llenar el helicóptero con 16 ya, y nos salen aquí hay dos hueones más 12 13 mira, el tanque debió haber roto acá súbanse hueón ya, ahí tenemos los 16 y nos vamos ya, nos va muy rápido es muy fácil la primera misión la primera azote de rescate por así decirlo porque el único enemigo que nos sale son esos tanques ya, tenemos 16 rescatados tenemos 5 muertos y ahora vamos con el helicóptero vacío si se dieron cuenta ya empezaron a aparecer esos aviones desagradables hueón que nos tiran unos misiles hueón y también nos matan a los hostes son muy frígidosos hueón ya, súbanse ahí en el tanque hueón corran ya puta, otro tanque más hueón rápido, rápido aquí viene a ver más ya, vamos pura acción no me va aquí en choplifter miren, a ver si matamos algún avioncito muerete hueón ahí murió y me ha matado también un hueón puta, yo me maté a otros más ya, pero súbanse rápido ya el helicóptero está lleno y nos podemos ir ya, hay que ir con mucho cuidado porque los aviones están ahí al acecho miren, casi me mató ese hueón otro más cruzamos la frontera y ya estamos acá listos para para que los prisioneros de guerra se bajen ya llevamos 32 hueones salvados 8 muertos ya, ahora deberían empezar a salir estas hueás como como unos satélites unas hueás electrónicas que vuelan que son de color café las 11 tenemos 7 ya mira, ahí vienen esas hueás ¿cachai? vamos chau con el tanque abramos la casa acá vamos a ver pantalla para ver si vienen algunos enemigos mira el tanque mira como los mata cuidado con el avión vamos ya hueón es 11 mucha su madre que viene una de estas hueás no hay una descripción en el juego de 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 me imagino que es una hueá te le dirigía como una bomba mira, ahí viene de nuevo mata el avión mata el satélite quiero matar este tanque ya vamos ya sudan sé rápido ya chau nomás con ese hueón 18 hueones muertos nos podemos ir apúrate hueón subete ya vámonos con mucho cuidado con mucho cuidado nos vamos a ir acá que no aparezca ningún hueá 2 1 listo y terminamos choplister eso era el juego en sí tenéis que tratar de rescatar el máximo de soldados ¿cachai? o bueno no sé lo que son en realidad me imagino que pueden ser una ciudad que está en estado de sitio bombardeada quizás o en guerra y hay que ir a rescatar a las personas a los civiles puede ser también que sea una misión de rescate de prisioneros de guerra pero dice hostage así que son prisioneros de guerra cuando al fin y al cabo entonces eso es cuando tú rescatas a todos los hueones ya el juego se acaba no tiene más niveles no es como el de sega porque el de sega que había estaba en los arcades ese tenía como tres levels ¿cachai? tenía el primer nivel donde era como en esta hueá que es la guerra en el segundo que tenía que ir a un portaaviones para eso o algo así lo vamos a analizar después el de arcade en realidad porque ese es más completo y más adelante claro obviamente salieron algunos remakes hay un remake también de de arcade donde vos te sentabas y con la palanca y podés pilotar en primera persona la hueá ese también era muy bueno le hice chupete esa hueá cuando era pendejo bueno en realidad no tan pendejo ahí tenía ya como 19 años fue como un remake del choplifter de hecho también lo podemos ver después en los jueguitos de arcade y también salieron unos hueón que son para super nintendo que no tienen nada que ver hueón con esta hueá este es el original ¿cachai? este es el choplifter original o sea no este esta es la copia en versión atari pero el original era el de sega como le estaba contando el de sega donde tenía esos tres niveles y toda la hueá así que ya po otro jueguito más se nos suma al recuerdo ya al juego del recuerdo y nada por eso otra cosa que les quería contar este juego se echaba a perder en un momento lo podíais echar a perder cuando miren porque muchos dicen dicen puta el juego hueón está ir rescatando soldados claro y podíais hacer esta hueá mira ya ahí están los hueones uno dice puta hueón ¿por qué no se van corriendo sin el nabo? y claro efectivamente los podíais hacer correr mira me voy a poner acá miren los hueones corren súper rápido me voy a poner por acá cacha bueno obviamente aquí se pone todo más rápido porque como hay menos gráfico mira ya po hueón corren ahí viene ahí viene y aquí ese hueón corre vamos vamos por un rato con la hueón puta más encima lo mata ya ya corren hueón claro los podíais hacer correr hasta la base tipo hueón a ver venga pa' acá eso corren corren hagan ejercicio los runners vamos pa' acá mira ahí ya llegamos al city limit a ver ahí vienen miren vamos a poner por acá después acá y acá ¿cachai? entonces los hueones podían llegar corriendo solo a la base ¿cachai? entonces ¿qué es lo que pasaba? que si vos termináis el juego ¿cachai? si rescatáis a todos los monos el juego continúa ¿cachai? porque queda como una queda como una falla que te dice ¿y dónde quedaron esos otros monos que llegaron solo a la base? entonces ella te tenía que dejar morir esa era como un datito así que más de algún hueón lo habrá hecho y habrá dicho ¿qué le pasó al juego ahora se echó a perder pues hueón ese tipo de hueón pasa así que ya pues no les puedo mostrar nada más del juego ya lo terminamos ya vimos algunas fallas vimos a los enemigos y vimos como el helicóptero choca así que hueón vais muy rápido y aterrizáis como con impacto espero que les haya gustado este pequeño review de Choplifter y bueno le doy gracias a todos los que se han suscrito al canal a toda la gente que me sigue que igual es chistoso porque hueón poca gente hueón se acuerda de estos juegos de Atari que puta muchos de nosotros nos marcaron en esa época les dejo un gran abrazo y un gran abrazo también especial a esas personas que siempre postean y dejan ahí sus saludos en el canal en el canal de YouTube ya pues nos estamos viendo y ya nos vemos en otro juguito el recuerdo chao también chau 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 chau